Oración de la mañana de hoy lunes 10 de julio del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 que creen que eres un Dios que nunca olvida la oración de tus hijos. Te pido que me acompañes en todos los instantes de este día, para contar siempre con la dicha de tu protección. Sé que si estás conmigo, nada podrá derribarme. Eres el motor de mi vida, y por medio de ti me lleno de gozo y de felicidad. Llena de paz y de libertad mi corazón. Señor, dame una fe firme para confiar siempre en ti. Aunque los vientos sean fuertes, aunque sienta que voy a caer, quiero seguir confiando en tu poder y en tu gracia que nunca me abandonan. Muchas veces es difícil permanecer haciendo tu voluntad. Por eso te pido que me regales fuerza para hacerlo. Porque con mis propias fuerzas no puedo. Soy débil, y solo tú con tu espíritu puedes ayudarme a perseverar. Estoy seguro de que si actúas en mí en este momento, estaré listo para vencer todas las dificultades que traiga este nuevo amanecer. Permíteme entender que mientras esté vivo, puedo seguir luchando. Déjame escuchar tu voz en este nuevo día, mi Señor, para poder cumplir tu voluntad y no dudar de mis acciones. Amén. Dedicaré una oración antes de comer, para purificar los alimentos a consumir y así decretar los buenos para mi ser. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Salmo 117 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.